NubitRide 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 Este es un dispositivo auricular de comunicación Bluetooth que le ayuda a disfrutar al máximo de sus paseos en moto con sus amigos. Manteniéndolo en contacto con hasta 8 de sus amigos a una distancia de hasta 2 kilómetros. Ofrece un audio de alta calidad, preciso y cómodo en cualquier condición, asegurando que el ruido del ambiente no interfiera con el audio entrante y saliente. La tecnología del Sena 20S le permite entablar una conversación mientras escucha música, la radio FM o el GPS. Los usuarios ya no tienen que lidiar con la frustración de las funciones de audio que se interrumpen en los dispositivos de comunicación Bluetooth antiguos. En la carretera, se puede controlar totalmente el dispositivo mediante el control por voz con manos libres. La tecnología intuitiva permite una conducción segura y controlada, mientras cambia fluidamente entre las funciones de música, teléfono e intercomunicador. Esta es una mochila aerodinámica fabricada con materiales de la más alta calidad. Esta mochila está hecha de una forma aerodinámica que resiste los embates a gran velocidad, además de un diseño que se acopla perfectamente siendo muy cómoda el llevarla. Con todas las características, como multitud de compartimentos para diferentes gadgets y otros objetos. Su diseño se complementa con una carcasa en fibra de carbono moldeado y resistente a la intemperie. ¡Gracias! Grip-lock es la forma más inteligente y rápida de proteger su motocicleta. Se coloca en el puño derecho de manillar junto con el freno delantero, bloqueando completamente el acelerador. Poner y quitar el gridlock, solo toma unos segundos. La solución es tan rápida y cómoda que la usará siempre que dejes la moto estacionada en cualquier lugar. Este es un pequeño dispositivo con el que podrás controlar tu contenido multimedia con la simple pulsación de un botón. Para por ejemplo escuchar música en cascos Bluetooth. Se puede instalar en el manillar para reproducir, pausar, retroceder y adelantar tus canciones con seguridad y sin distracciones, sin apartar la mirada de la carretera. El dispositivo incorpora un diseño compacto y ligero. Una montura resistente te permitirá adjuntar el accesorio en el manillar de tu moto fácilmente. Además se puede instalar perfectamente en el volante del coche, el manillar de la bici, o donde quieras. La instalación no puede ser más fácil. Simplemente empareja el dispositivo con tu smartphone y listo. No hay necesidad de instalar ningún tipo de aplicación. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para más vídeos interesantes. Hasta pronto. No olvides suscribirte al canal. Excelente.